¿Es habitual que la provincia de Corrientes tenga situaciones en las cuales un poderoso pretende apropiarse de lo público simplemente en beneficio propio? En estas provincias lamentablemente será que viene un poderoso a querer hacer un emprendimiento quizás a veces con buenas intenciones, ¿no? Con buenas intenciones y arma, bueno, las buenas intenciones en función de, por supuesto, de su beneficio. Y arma y encuentra en estas provincias una estructura de orden, digamos, de órganos de aplicación y de estamentos estatales demasiado inmadura. Supongo que en este caso, como en muchos, en las provincias debe funcionar una especie de chantaje tácito o explícito. ¿Hay disposición de la provincia hacia esto o es simplemente acompañar un interés privado? Por la forma como se ha dado esto, hay algún interés privado, sin duda, porque todo el tiempo se quiere contraponer producción a protección del ambiente, lo cual sabemos que es una falacia. Es para beneficio propio, pero lo peor es que están usando aguas públicas. Pero por suerte hay quienes todavía piensan que la conservación y la producción pueden ser un matrimonio que funcione. Esto no es una crítica a la producción del arroz, sino simplemente que la agricultura industrial en estos pequeños arroyos, en estas cuencas, sería nefasto para el sistema. Entonces la propuesta que hacemos es que se haga arroz, pero en pequeña escala y distribuido en distintas cuencas. Es decir, consideramos que el ambiente tiene capacidad para diluir estos productos que se tiran y para sustentar el riego que necesita el arroz, en la medida que se hagan en pequeña escala y dispersos en cuencas diferentes. Un poquito en cada una, digamos. ¿Qué es lo que permite dar vuelta un poco la historia y llegar a la situación donde finalmente la Corte Suprema de Justicia le da participación a la Secretaría de Medio Mente de la Nación y de ese modo el proyecto se frena? Bueno, cuando se hace público y agarra una envergadura indisimulable, porque lo que pretendían era disimular lo más posible, ¿no? Apretando por todos lados, como son los métodos, digamos, de los poderosos. Apretar por todos lados. Y bueno, cuando vieron que nuestra decisión era firme, que no nos movía a otro interés más que proteger a la Yui, que consideramos un símbolo. Y hay quienes desde la justicia piensan que no todo lo que aparenta ser legal es legítimo. Esta obra provoca, o digamos, va en contra de dos principios legales. Por un lado, no respeta el tratado del río Uruguay, porque la obra está a dos kilómetros de la desembocadura del río Uruguay. Desembocan en otro río que se llama Miriñán y de ahí al río Uruguay. Y por otro lado, vulnera la ley general de ambiente, dado que esto va a actuar sobre alrededor de 7.000 hectáreas de bosques nativos y va también a producir una alteración por la generación de un mecanismo de algas, de una alteración del agua, y por lo tanto va a atentar contra especies no solamente verdes, sino también sobre fauna que tenemos en la zona. Y hay quienes entienden que la mejor política ambiental no es la que intenta remediar lo destruido, sino la que impide que se destruya lo que no se debe destruir. La provincia de Corrientes puede desarrollarse desde otro ángulo y aprovechar la conservación de esos bienes naturales que tienen, que son únicos. ¿Se puede permitir el desarrollo? Sí. Hay que tratar de estimular el desarrollo, pero al valor de sustentable tenemos que hablar de un desarrollo que no ponga en peligro el medio ambiente, porque al poner en peligro el medio ambiente pone en peligro la salud de la gente. Lo que se busca es preservar a largo plazo los recursos para una autorización sustentable del ambiente. Lo que se tiene que pensar es a largo plazo, tenemos que dar trabajo hoy, mañana y a futuro. Entonces, todo esto tiene que estar pensado a la hora de evaluar si es conveniente o no conveniente hacer un tipo de producción dada. ¿Cuál es el interés general frente a un emprendimiento de esta naturaleza? Por respetable que sea el derecho a la inversión, es decir, el esfuerzo incluso de la inversión y el derecho a la ganancia, pero hay que evaluar dónde está la ganancia y realmente si esta ganancia se proporciona con lo que se pierde. Lo que se pierde es de interés general y la ganancia está reducida a un grupo de empresas. Ahí está la gran pregunta. ¿Tiene un grupo de empresas el derecho de incursionar en un bien que es de todos? Marcelo Viñas es el documentalista, autor del trabajo que acaban de ver en buena parte del informe en el nombre de Ayuí. Y además es biólogo y por lo tanto estoy obligado a preguntarle si efectivamente está contraindicada una producción de las características de la que se pretendía llevar a cabo con esa mega represa para proteger o al menos no dañar irreversiblemente ese ambiente. Sí, yo creo que en dos aspectos. Uno es sobre propiamente el arroyo Ayuí y su valle de inundación y otra es en el área que se pensaba irrigar con ese agua para producir arroz. El peligro no es solo la represa sino también lo otro. No, no, claro. Incluso lo otro duplica en superficie al impacto que iba a tener la represa en sí. O sea, vos tenés una pérdida de un ecosistema natural que sirve para detoxificar aguas, para depurar el ambiente, para regular el flujo del arroyo, el caudal y que eventualmente podría ser usado turísticamente. En corrientes el ecoturismo viene creciendo hace mucho tiempo y es muy importante para varias localidades. Pero por otro lado tenés el impacto de la propia producción de arroz bajo riego en suelos que no son aptos para agricultura y que no están sometidos naturalmente a régimen de inundaciones. Es una producción que te dura 20 años, como mucho. A nosotros nos han dicho siempre que esas zonas entre ríos, corrientes, la Mesopotamia en general es zona apta para el cultivo de arroz. Por el agua, porque hay cantidad de agua, hay disponibilidad de agua. ¿Pero eso lo hace apto? No necesariamente. O sea, esos suelos no tienen aptitud agrícola. Entonces, la producción que se puede hacer ahí, óptima, es ganadería, digamos. Que la ganadería en corriente se haga mal por una cuestión de coyuntura social, de historia, de tradición, de política de los productores o de las sociedades rurales, no significa que no sea la producción realmente sustentable para ese tipo de pastizal. Es decir, de hecho, ahí hay lugares donde hay 200 años de ganadería y los pastizales están bien conservados. Es decir, ¿hay antecedentes en la zona de producción de arroz de la cual se pueda ver efectivamente el daño que provoca? Totalmente, totalmente. En toda la costa oriental de Libera, el norte de Colonia Carlos Peregrini, si uno recorre o sobrevuela, incluso por Google, se ven los restos de antiguas arroceras de hace 30, 40 años. Se ven las taipas, esos terraplenes que hacen para mantener el agua a nivel, los canales para llegar al agua del estero y desde el cual se bombeaba el agua. Es decir, se ven, eso no sirve para nada. Y eso es una lesión ambiental que no se ha remediado. No, no se ha remediado y van a pasar decenas o cientos de años para que se remedie naturalmente. O sea que claramente está contraindicado el arroz en esa zona. En ese tipo de suelo, sí. O al menos en esa escala. En esa escala también. ¿Y dónde se puede hacer arroz? Y yo creo que en toda el área de inundación del río Paraná, sobre la provincia de Santa Fe, donde actualmente hay muchas zonas donde se hace arroz, ese tipo de suelo, ese tipo de vegetación está acostumbrado a los picos de inundación del Paraná. Y por ende puede soportar inundaciones, que es lo que demanda el arroz. ¿Y alguien piensa eso? ¿O los gobiernos, en este caso el de Corrientes, son simplemente rehenes de que venga alguno con billetera grande y diga, bueno, yo quiero hacer arroz acá o quiero hacer esto acá, etcétera, etcétera? Y vamos y arrasamos con lo que hay. Total, eso supuestamente trae producción y progreso. Los gobiernos piensan en tres años, asumen, se acomodan y después piensan en los próximos tres años. ¿Cómo van a hacer para juntar guita para apagar todos los desastres que dejó el gobierno anterior, que a veces es del mismo miembro? Seguro. Como se titula tu libro, el medio ambiente no le importa a nadie. Gracias por el chivo. Y bueno, y a los gobernantes, yo no sé si es que, digamos, son malintencionados o son necios con el tema medioambiental. Porque realmente la ignorancia del tema que muestran cada vez que hablan es tan patética que realmente, sí, sí, sobrevivimos como países porque nuestros ecosistemas son resilientes. Y dicen que tienen capacidad de recuperarse, por lo menos todavía la tienen. La última. ¿Puede considerarse esto una muestra de la antinomia entre producción y conservación en ultranza? ¿O podría hacerse proyectos productivos en corrientes que verdaderamente no dejaran el daño, el tendal ambiental que dejan estos? No, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hay que, para plantear producciones, hay que hacerlo dentro de los límites del ecosistema. O sea, uno no puede plantear una producción porque tiene el agua disponible, tiene la energía disponible y tiene el suelo disponible que va a, en 10 años, en 15 años, te arruina todo, digamos. O sea, si uno produce con las limitaciones del ecosistema, puede tener una producción por 100 años, por 200 años, por 300 años. Si producís contra las limitaciones del ecosistema y no respetás esos límites, bueno, tu producción te va a dar dinero en un poco de tiempo y después... Aún cuando uno hable de producción y de progreso, uno no puede hacer lo que quiere con el medio ambiente y con la naturaleza, claro está. Marcelo, muchísimas gracias por esto. Gracias a vos, Sergio. Y gracias por el documental, por supuesto. Todo, gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!